Tristeza infinita Donde si no voy, porque enfermo estoy, solo y prisionero Porque enfermo estoy, mi madre solo y prisionero Esta soledad me traerá la muerte Y no podré verte mamita en la Navidad Tengo en realidad, en mi cuerpo entero Pedazos de morpero, que acortan mi sentir Y me siento morir, solo y prisionero Me siento morir, solo y prisionero Madrecita mía, en este desierto Diecinueve han muerto de mi compañía Ayer me asistía otro compañero Pero un carabinero lo mató a mi lado Y yo me he quedado solo y prisionero Solito en Vietnam, madre solo y prisionero Será mi castigo que hasta a ti no vuelva Porque en esta selva mi madre ni agua consigo Jacinto mi amigo y Rafael Cordero Murieron primero en cruenta batalla Y tu hijo se halla, solo y prisionero Cerca de Vietnam, mi madre solo y prisionero Y esta madrugada muero madrecita A mi noviecita, no le digas nada Caí en la emboscada, de un cuerpo artillero Y me siento que muero, sin ver a mi padre Y lejos de mi madre, solo y prisionero Cerca de Saigón, madre mía, solo y prisionero Cerca de Saigón, madre mía, solo y prisionero